¡Hola amigos de Joutuf! ¿Cómo estamos hoy? Estamos en un nuevo episodio del Prototype 2, chicos, prototipeee! Hombre, por lo que estoy viendo, chicos, sinceramente, no sé si os gusta el juego Porque comparando el Prototype 2, los likes, las visitas que tenía y los likes y las visitas que tiene este juego Se me hace un poco raro porque pienso que no os gusta, chicos Por favor, dejadme en algún comentario si os gusta el juego o en los likes, chicos Que es donde de verdad se ve, si os gusta de verdad Porque es que, no sé, no sé, muchas veces digo, joder, macho, ¿por qué? ¿sabes? Pero bueno, no pasa nada, vamos a empezar el juego, que es lo importante, chavales Y a ver, ¿qué nos dicen? Vale, chavales, a ver, pues vamos a ir a la colmena esa que nos ha dicho Vamos a intentar mejorar algo, a ver, era en mejoras, a ver si nos dan el puño Las púas adquirido Adquirido, puño demoledor 48.000 Pues sí El puño Puño demoledor máximo, a ver, sí Vale, poder viviendo en terminica lo tenemos todo Vale Adquirido, todo adquirido Vale, supervivencia Mejor el brillo aéreo Doble brillo aéreo Recuperación aérea, no Quiero el salto Salto dos Para saltar más Y ahora el brillo aéreo, mejorarlo también Uy, ya no tengo más Ya no tengo más PX Bueno, pues nos salimos Ya hemos comprado bastante Vale, venga, sí Sí sé cómo va Vamos a ponerle el puño Buah, es que el puño revienta, chaval, ¿sabes? Y ya cuando me den la espada ya flipas A ver Ah, sí, ahora salta más Ey, ahí había una bolita Coleccionable de esas Ey, bolita Tengo que hacer el doble brillo aéreo, chavales Aunque es mejor el salto y casi ni se nota No me jodas Vaya mierda de salto Comparado con Heller Heller reventaba saltando A comparación de este A ver Visión térmica Esa visión está guapa Esa visión está tremenda Es que está aquí mi primo, chavales Esta visión es la polla Porque te permite mirar a todos los lados, ¿sabes? A dónde están los malos y todo eso, ¿sabes? Claro A ver, vamos para arriba Aquí 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 es la misión aquí ¿Qué es eso? A ver Uy Vale, pues te vas a cagar Ahora te sale de ahí una cosa Joder, qué puño Le he metido Vamos para allá Joder, es que el puño es súper demoledor Joder Pero las garras son mejores Vamos, vamos Vamos, vamos Vale, no le he dado tiempo Vámonos, vámonos No acabas de venir de ahí ¿Eh? No acabas de venir de ahí No, no, no Bueno, ese, ese Pero tú que te has creído, chaval Miren ahí todo motivado Miren todo motivado A matarme, chaval El bichito este Venga, pero si a ti de un haste te mato Mira, toma, toma Y se tira Y se tira Venga, chaval A tu casa Vámonos Mierda Mierda, ha eclosionado esta vez Mierda Mierda Recupérate Bueno, bueno, bueno Me estoy perdiendo Me estoy perdiendo Ah, que tengo que pillar material genético Vale, vale Que sueltan Es que tienes que matar a lobita Ven pa' acá, puto Que os voy a matar Espérate que te consumo Ven Vamos, PX Joder, es que me dan 2000 PX Por cada vez que consumo Un bicho de estos, ¿sabes? Quita, hombre Bueno Espérate, espérate Ahora vas a flipar Porque esto no es normal Ahora verás Ahora me lo vas a contar tú Pero no le peguen la patada Claro Che, es que eres gilipollas, tío Joder, el puño, eh Pero que lo que tienes que hacer es salvarle No matarle Tengo que capturar muchos material genético Si es que Si es que no Si es que incuban antes Es tronco Te lo digo yo Que es muy chungo esto La agarra mejor Vamos, tío Si le ha dado un toque, tío Le ha faltado un toque, tío Bueno, 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 bueno Como vuela Andando por el aire Toma ya Joder Ahora sí Ahí, ahí, ahí Ahí está, ahí está ¿Pero qué haces? Deja de que lo entente, hombre Joder, mi vida ¿A dónde vas? Espérate Porque es que ¿Sabes qué pasa? Que si me acerco mucho ¿Sabes? Está ya Entonces Quiero hacer esto Así Le tengo Y cuando le tenga Bien ¿Ves? Ya le vi pillando el truco Venga Y no me lo han dado ¿Sabes? Yo recordaba Estos bichos Mucho más fácil Tronco Ahora sí Venga, tío No, en serio Y es que la mierda Agarra esa ¿Sabes? Si es que Si pudiese Pilota de helicóptero Sería más fácil Le tiraría Dos misilacos ¿Sabes? Venga Ya le has dado la pata Ya no vale Hala Claro Si es que no Joder Tío ¿Qué decía? Venga Venga Eres el Eres el puto amo, tío Te lo digo de verdad, tío No he conocido a nadie como tú, tío Eres el puto amo En mi caso Ahora sí, ¿no? Sí Ahora sí Batería genético Vamos Ah, ya Por fin, tío Vámonos Vámonos de aquí Mierda Una colmena Estoy encima de una colmena A ver ¿Qué tengo que hacer aquí? Me estoy rayando A ver Vale, ahora Las colmenas producen materia genética En intervalos regulares ¿Pero qué dices? Ahí no llega, ¿sabes? Ya recogí el material genético Eso sí es fácil ¿Y ahora qué? Ah, tengo que relojar material genético Ahí hay material Busca material Material Ahí, ahí, ahí Corre, corre Más material Más, más Quiero material Gracias Por tu arma Joder Ven para acá Anda Que te consumo un ratito, amigo Ven para acá Que te consuma un ratito Anda Gracias Por tu alma Muchas gracias Amigo De YouTube Tiene un tanque, tío Pero no hay tanque, ¿sabes? Si tuviese un tanque Sería mucho más fácil Sí, sí Aquí hay un tanque Ven para acá Nada Roba, roba Uy Roba, roba Dame el tanque ¡Ay, que me cago! Ahí va No se creen Ahí va ¡Venga! Ay, que no puedo cogerlo Con esto fuera Vámonos Vale Mande estoza el tanque ¿sabes? Esto Bueno, bueno, bueno Pero si yo quiero coger Mierdas Yo no quiero Pelear No quiero pelear, chavales No quiero pelear, chavales Solo quiero que me des El lanzacohetes ese Aquí puedo saltar Se aproxima Muy bien Me la pela Solo quiero esto Gracias Pesadito, eh Sí, un poco pesado Si es Joder, que queman plaza Esta cólera Un poco si es La verdad es que sí Que yo solo quiero coger esto Joder, que aburrimiento De capítulo Solo cogiendo cositas Madre mía Son las rosas las que tienes que pillar No las amarillas No, son las amarillas las que tienes que pillar No sé Yo estoy viendo que coger rosas Y te tengo Mira, mira, mira rota ¿Ves? ¿Cómo no? ¿Cómo que? Mira como con las amarillas Sí, mira Mira ¿Ves? Yo lo que no entiendo Si tú eres bueno Y estás protegiendo a la humanidad Porque van a morir Pues no lo sé No, no Yo no estoy protegiendo a la humanidad Yo soy un virus en estado puro Me tienen que matar Ya, pero en teoría Tú no estás contagiendo a nadie Sí, sí Yo contagio también Creo que sí Para Joder Como corre el bicho, ¿no? Vámonos para allá Amarillo 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 Madre mía Para sacar este hombre Una pierna corriendo Sí, sí, eh Que pierna para sacar el Alex Vamos Alex Saca piernas Corre Maratón Pro Maratón Pro Vamos, que estás a punto ¡Ya! Por fin, tío Misión cumplida Madre mía Joder Por fin A ver 22 mejoras De bloqueador 22 mejoras Pues nada Vamos a ver las mejoras Que podemos hacer Me las piro Hasta luego Nos vemos En la siguiente No, pero yo no me piro Chavales Pira, les digo A ver Vamos arriba del edificio Y vamos a ver Las mejoras Que nos han dado A ver si nos han dado Ya la espada O yo que sé Mejora Doble brío aéreo Vale No Poderes Púas adquirido Mejora de las púas Seguro que quiere comprar Sí Sí, sí me deja Y porque antes no lo de Corte fugaz ¿Qué es eso? Corta, agarra, cuchilla La sangre Esto haría Pues vamos a comprar Estas dos cosas Puño de látigo ¡Uh, el látigo! Ya está Ya sé lo que voy a poder comprar Masa crepuscular ¿Qué es eso de la masa? Duplica la fuerza El lanzamiento Vale Primero el látigo Vale Azote en las calles Que el látigo es la hostia Y vamos a mejorar Las púas Que no nos llega Pues nada El látigo Bien Látigo Bien ¿Dónde está el látigo? Aquí Ya te digo Es que con el látigo Ya vamos A ver Vale Si se ve Como es todo Tú tranquilo Ya te digo Joder Joder Si llega Es la hostia Buah El látigo ya Esto es otra cosa Porque ahora hago así En el aire ¿Sabes? Ya con el látigo Ya nos vamos entendiendo mejor ¿Sabes? Y ya cuando me den la espada Ya flipan ¿Y eso qué es? Eso es la B Para consumir Vale Para consumir sigiloso Aunque el otro día No consumía sigiloso Ni para atrás Pero bueno A ver Vamos a intentarlo El consumo es sigiloso ¿Vale? A ver Para atrás No deben verte Vale Si no me están viendo ¿No? Ah mira Se ilumina Cuando quiere Mira, mira Se ilumina Hostia que bueno Oh Bien, bien Bueno Pues ya Encima que te corría poco No te pegas el culo Mira, eh Atento, eh ¿Sabes qué movimiento Le falta a este? ¿Cuál? El de ¿Te acuerdas De Prototype 2 Cuando lo hacía En círculo? Claro Eso es lo que estoy buscando Pero no lo tiene El círculo No, este en este juego De los ellos Pero no lo tiene No, el círculo No lo tiene Mierda Uy, si estoy buena Estoy to buenota Bueno chicos Pues antes de empezar La misión Os vamos a ir dejando En el capítulo Porque no voy a empezar La misión Y la voy a dejar a medias Así que esto ha sido todo Chicos Un saludito Espero que os haya gustado Mucho like Y favoritos Y nos vemos En la siguiente Un saludo chicos Chao Chao